Comenzamos cocinando una carne de puerco, vas a ponerla a hervir, enseguida la vas a sofreir en aceite, tu carnita de puerco, ya estoy cocinando maciza, la vas a poner a dorar, enseguida vamos a moler nuestro jitomate, voy a utilizar unos 6 chiles y 3 jitomates, mas o menos, o mas chirito si te gusta mas picoso, vamos a ponerle un trozo de cebolla, un trocito de cebolla nada mas de este, un trocito de cebolla vamos a ponerle unos 4 o 5 ajos, pimienta molida, vamos a ponerle pimienta molida, mas o menos media cucharadita y chiquitas y poquito nada mas, vamos a ponerle el comino que no nos falte porque es lo principal de la carne de puerco, el comino es el sabor de este guisado, para que sepa bueno, y lo molemos en nuestra licuadora, yo no le pongo agua con la poquita agua que tenia en agua, y lo vamos a poner a sofreír juntamente con la carne de puerco que tenemos aca, se lo ponemos, ya que esta sofrita la carne de puerco, se la vamos, le vamos a poner la salsita, que se escuche el sonido del aceite, lo vamos a sofreír, le vamos a poner caldito del que sacamos cuando estamos cociendo la carne de puerco, se lo ponemos aqui para encolar nuestro sartén, nuestra licuadora, lo vamos a dejar que se sazone bien el jitomate, vamos a probarlo de sal, si esta bueno de sal, quedo bien de sal, y vamos a dejar que hierva, lo vamos a tapar, y vamos a esperar a que hierva unos segundos, y ya que quedo listo nuestra carnita de puerco, ya que hirvio y ya esta sazonado el jitomate, vamos a servirlo de esta manera, lo servimos asi, su carnita, hoy no hice arroz, hoy nada mas es carnita de puerco con frijoles y cebollitas curtidas, vamos a ponerle frijoles, acá de este lado que los tengo, ya listos y calientitos, y que nuestro plato va a quedar asi de esta manera, con cebollitas curtidas, que tengo aqui, curtidas con limon, nada mas, y rabanitos, y un pedacito de queso tambien que le voy a poner, y asi va a quedar nuestro delicioso platillo, ya si quieren mas cebollitas, le ponemos mas cebollitas, y asi quedo nuestro rico y delicioso platillo para el dia de hoy, disfrutarlo en casita con la familia, bendiciones, que tengas un excelente dia, disfruta tu dia siempre al maximo con tu familia.